En caso que tenga fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica de inmediato y cuida a nuestra comunidad universitaria. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI.